Hasta 550 millones de pesos de recompensa ofreció el ministro de defensa por alias 5-7, Bermay, Muñeca y Cholo, perpetradores de actos criminales en Magdalena. Todos los esfuerzos del plan de estabilización de la Sierra Nevada de Santa Marta, de nuestra policía, de nuestro ejército, están enfocados a desarticular a esos dos que son los enemigos del Magdalena. En encuentros con diferentes gremios en Santa Marta, Bucaramanga y Yumbo, el ministro Diego Molano invitó a los agricultores del sector bandanero de La Palma y a los avicultores para que confíen en la fuerza pública y acompañen la defensa de la Ley de Seguridad Ciudadana. Durante la ceremonia de ascenso de oficiales y el aniversario número 82 de la Escuela de Policía General Santander, Molano aseguró que gracias al trabajo de la Policía Nacional, este gobierno deja la tasa de homicidios más baja de un cuatrienio. La viceministra de Defensa, Sandra Alzate, junto al subsecretario de Gabinete Ministerial del Ministro de Defensa de Ecuador, el general en servicio pasivo Washington Buñay, firmaron el Plan Operativo Anual Binacional, con el fin de fortalecer la seguridad en la frontera. En Bucaramanga, el jefe de la cartera de defensa acompañó la activación de un nuevo frente de seguridad en el barrio La Esperanza 1 y señaló que estos frentes son el camino más eficiente para combatir la delincuencia. Gracias. 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 Gracias.